Bueno, vamos a hablar del tango y de dos miradas muy diferentes. El hacer y el hoy, o lo clásico y lo moderno. Atilio Estampone y Juan Peralta, esto nos cuentan. Atilio Estampone es acaso uno de los máximos exponentes de una vieja guardia de tango. Acaba de publicar un disco al que llamó simplemente tango. No se resigna a vivir del pasado, pero sabe que el futuro necesita de su memoria. Julián Peralta fue fundador de la orquesta Fernández Fierro. Es pianista como Atilio y encarna a una generación de tangueros que quieren recuperar el espíritu del tango. Actualmente lidera su propia orquesta. Dos generaciones, dos miradas, la misma pasión, el tango. De todo eso hablamos con los dos. Cuando tenía 12, 13 años, digamos todos los barrios de Buenos Aires tenían un lugar y una orquesta típica de la zona. Yo soy de San Cristóbal y la orquesta típica de San Cristóbal la dirigí a mi hermano que tocaba el bandoneón. Ahí empecé a garrabatear un poco con el piano, pero no tenía piano. Y iba una maestra que me prestaba el piano para poder estudiar. Hasta que mi hermano mayor decidió comprar un piano. En medio de casualidad, los pibes de ahora no lo deben saber, pero había una especie de palanganas con cassette. Y había 3x10 esas ofertas. Y entonces en una de esas ofertas encontré un cassette de Convays y uno de Duke Ellington. Y uno de orquestas de tango. Y como no había otra cosa buena en la oferta, dije, bueno, me llevo 3x10, me lo llevo total. Y como esas cosas medio que normalmente uno hace, lo primero que pone es lo raro. Entonces llego a casa y me pongo a ver eso. Y el primer tango que sonó fue Ojos Negros de Troya. Creo que el polaco fue, de los últimos tiempos, la máxima figura. Por las condiciones naturales que tenía, el oído privilegiado que tenía. Los polacos son esos tipos que cantan arriba de una aspiradora y que encima te conmueven. Con Piazzolla creo que todos nosotros empezamos a escuchar tango. Así que me parece que nos ha marcado a fuego la historia de Piazzolla. La filosofía del tango creo yo que es la filosofía de retener la vida lo más que se pueda. Porque somos conscientes de que la vida se va. Entonces la noche tiene que ser interminable. El día no se tiene que acabar jamás. Hay que vivir hasta la última experiencia del último segundo. Entonces la noche es como eso. Es continuar, seguir y seguir y seguir. Eso es muy de acá. Yo había hecho el tema de mamá, algún día después. Y el Adia Blasque le puse unas letras. Era un fenómeno. Viste que la letra es viejo gringo. Bueno. Y no puedo tocar ese, la luz de un después. Cuando ella dice, sé que de... Referiendo a ti. Sé que de tanto andar un día te encontraré. Y yo cuando toco ese tema, largo. Muy fuerte. Se me gastaron la sonrisa de luchar, luchando para ti, sangrando para ti, luego la verdad.